Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y en el video de hoy les estaré mostrando cómo enhebrar correctamente esta máquina Vernet B44 Fan Lock. Te estaré mostrando de manera detallada el enhebrado básico con cuatro hilos. Si eres nuevo en el canal, bienvenido y vamos con el tutorial. Esta es una máquina relativamente fácil de enhebrar, más te sugiero que vayas dando pausa al video a la vez que vas enhebrando. De esta manera no te saltarás ningún paso. Abriremos la compuerta de la máquina alando hacia la derecha y luego bajando. En la parte interna de la máquina encontramos un diagrama que muestra el enhebrado de la misma. En este diagrama, los ganchos y las agujas cada uno tiene asignado un color diferente. Serán los mismos que estaré usando en el tutorial. Ustedes utilizarán los colores que requieran según el color de su tela. Aquí nos muestra que el primer enhebrado será el gancho superior, que está identificado por el color azul. Aquí recibimos una pinza, un enhebrador y la llave para las agujas. Estaré utilizando todo esto durante el enhebrado. Para volver a cerrar la compuerta, subiremos, alaremos bien hacia la derecha y luego la deslizamos. Yo voy a retirar el prensatelas para que ustedes puedan ver mejor cuando esté enhebrando las agujas. Sin embargo, esto no es necesario. Subimos nuestro prensatelas, que lo hacemos bajando la palanca y luego tocamos el botoncito rojo. Ahora damos ese toque adicional a la palanca del prensatelas y retiramos nuestro prensatelas hacia el lado izquierdo. Cuando toque volver a instalarlo, haremos lo mismo. Estando el prensatelas arriba, damos ese toque adicional y volvemos a colocar en su lugar. Bajamos el prensatelas de esta manera, el prensatelas en gran pará. De no hacerlo, entonces tocamos el botón rojo. Estoy utilizando los colores de hilo que identifican los discos de tensión de esta máquina. Subimos la torre de guía hilos y pasaremos cada uno de los hilos hacia adelante de esta manera. Algo súper importante durante todo el enhebrado es mantener el prensatelas arriba. Solamente lo vamos a bajar cuando estemos enhebrando las agujas para tener un poco más de espacio. Cuando el prensatelas está arriba, los discos de tensión están abiertos y de esta manera el hilo pasa correctamente por esa parte. Y también, por supuesto, se deslizan fácil. Comenzamos con el enhebrado del gancho superior. Vamos a pasar el hilo por este pequeño disco de esta manera, desde la izquierda hacia la derecha y luego por abajo. Ahora pasamos por nuestro disco de tensión principal, que es el que tiene el color azul. Deslizamos nuestro hilo hacia abajo. Pasamos por el siguiente guía hilo, llevando el hilo desde la derecha hacia la izquierda. Pueden ver que hay un pequeño segurito. Y aquí ahora vamos a pasar por donde nos indica el color. Si necesitamos tener un mejor acceso a las partes de la máquina, podemos mover la volanta siempre hacia nosotras, nunca hacia atrás. Pasamos el hilo por estos guía hilos desde abajo hacia arriba, de esta manera. Ahora seguimos con la parte de arriba. Pasamos el hilo de esta manera. Y ahora pasamos el hilo por el orificio del gancho superior. Hace un momento vieron que retiré el convertidor, que ya lo mostré en el primer video, cuando presenté esta máquina. Sin embargo, lo tenía colocado desde ese video y por eso vieron esa ligera pausa en blanco y negro, mostrando cómo quitarlo, si lo tienen colocado. Descalamos nuestro hilo para saber que se deslice suave y verificar que no se ha enganchado en ninguna otra parte. Ahora seguimos con el gancho inferior. Y en la parte de arriba vamos a estar enhebrando exactamente igual que hicimos hace un rato con el hilo azul. Pasamos por el pequeño disco de tensión, luego por el grande que está identificado con el color rojo. Seguimos en este guía hilo pasando nuestro hilo desde la derecha hacia la izquierda. Y vamos a pasar exactamente por los dos guía hilos por donde pasamos el hilo azul. Vamos alando el hilo desde abajo hacia arriba. Ahora tenemos otro guía hilo identificado con el color rojo. Es posible que tengan que mover la volanta para poderlo ver. Aquí también vamos a pasar nuestro hilo desde abajo hacia arriba. Y ahora viene la única parte que vi que podía ser un poquito confusa. Y es que vamos a estar haciendo un movimiento con el hilo de esta manera. Así mismo como estoy moviendo la pinza, vamos a venir con el hilo desde la izquierda pasando por ahí hacia la derecha. Y luego vamos a subir esta palanca. Esta palanca se encargará de enhebrar en la parte de atrás el gancho inferior. Según la posición de los ganchos en ese momento, es posible que tengamos que mover la volanta un poco hacia nosotros para que la palanca pueda moverse libremente. Es decir, que si ustedes ven que esta palanca choca arriba, debemos mover un poco la volanta para que la palanca se pueda mover libremente. Pueden ver como ha quedado enganchado. No se ve donde está enganchado, pero pueden ver la dirección del hilo que viene desde atrás del gancho inferior. Ahora vamos a pasar el hilo por el orificio del gancho inferior y así quedará enhebrado totalmente nuestro gancho inferior. Podemos deslizar, alar nuestros hilos para verificar que se están deslizando de una manera suave. Así queda el enhebrado en la parte baja de nuestra máquina. Ahora vamos a enhebrar nuestras agujas. Seguimos con la aguja del lado derecho, identificada con el color verde, y en la parte de arriba vamos a pasar nuestro hilo exactamente igual. Aquí vamos a doblar y vamos a llevar nuestro hilo hacia la parte de atrás. Aquí pueden ver que hay tres ranuras. Yo lo estoy colocando en la parte de atrás, en la última ranura. Seguimos los guía hilos, subimos, volvemos a bajar, y aquí colocaremos nuestro hilo en la ranura del lado derecho. Y aquí también hay un pequeño seguro que debemos sentir cuando el hilo pase por ahí. Ahora voy a hacer exactamente igual con la aguja de la izquierda. Pasamos por este pequeño disco y aquí lo voy a pasar por la ranura del medio. Subo, vuelvo y bajo, y aquí en la ranura del lado izquierdo. Ahora estaré colocando mis agujas. De no estar colocadas, estaremos utilizando esta llave. Primero flojamos los tornillos y luego con ayuda del enhebrador estaremos instalando las agujas. Por supuesto, podemos colocar nuestras agujas simplemente con nuestras manos, igual que como hacemos en nuestra máquina doméstica. Esta máquina lleva esta numeración de agujas, este código, no utiliza agujas domésticas normales. Aparentemente son iguales, pero no. Así que voy a colocar mi aguja de esta manera en mi enhebrador con la parte plana. Hacia atrás, en este caso, contra la barra de la aguja. Y voy a colocar primero mi aguja de la derecha. Voy a ajustar con la llave. Y luego voy a instalar la aguja de la izquierda. Esto, por supuesto, si vamos a estar utilizando ambas agujas. Si no, no debemos tener una aguja que no se vaya a utilizar instalada. De esta manera lucirán las agujas. Pueden ver que la aguja de la derecha queda un poco más baja. Así que voy a pasar mi hilo verde por este guía de hilos. Vamos a alar para que llegue al extremo de la derecha. Estoy enhebrando mi aguja derecha. Ahora voy a colocar mi hilo amarillo. Lo voy a dejar en esta primera parte. Y ahora vamos a enhebrar, sea con la ayuda del enhebrador o de una pinza. Y aquí con el enhebrador, una imagen vale más que mil palabras. Ahora voy a volver a instalar el prensatelas. Voy a colocar cada uno de los discos de tensión en el número 4. Que es la tensión con la cual he probado esta máquina. Y la puntada me parece muy hermosa. Estaré creando una serie de videos con esta máquina. Ya está publicado el primer video donde les mostré en detalle que reciben con esta máquina. Este es el video número 2 donde les muestro el enhebrado. Ya estaré creando en detalle videos con las diferentes técnicas que puedan realizar con esta máquina. Esta es una máquina Overlock que puede coser con 2, 3 o 4 hilos. Esta es la máquina de una de mis alumnas. Así que la tendré por tiempo limitado para crear videos para ella y para ustedes. Así que si tienen alguna curiosidad acerca de esta máquina, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. También dependiendo la fecha en la que veas este video, es posible que ya la lista de reproducción completa esté creada para esta máquina. En el canal tengo una lista de reproducción que se llama Amantes de las Overlock y sus técnicas que te recomiendo ver muchísimo si tienes una Overlock. Independientemente de la marca de Overlock que tengas, puede que esos videos te sean de mucha ayuda. Miren qué puntada tan bonita ha quedado en esta máquina con nuestro enhebrado básico de 4 hilos. Todas las configuraciones son las básicas, las que mostré en el primer video. Estaré dejando el enlace a ese video o a la lista de reproducción abajo en los comentarios o en la descripción del video. También abajo o en los comentarios estaré dejando el enlace si quieres ver esta máquina en Amazon o sus prensatelas. Esta, la verdad que es una puntada muy bonita, muy ancha y muy segura. Esta es la puntada de seguridad, es con la cual estaríamos cerrando si solamente estuviéramos usando la máquina Overlock. Si te ha gustado el video o te ha servido de utilidad, te pido por favor que me regales un me gusta. Esta es una manera muy bonita, un bonito detalle con el cual apoyas mi contenido. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría y de verdad que me encantaría leerte en los comentarios y nos vemos en un próximo video.